A continuación vamos a realizar flys cruzados en polea. Este es un ejercicio, una variante de flys o aperturas que nos va a permitir trabajar de mayor forma la parte media de los pectorales ya que vamos a realizar una aducción mayor de los brazos. Para ello voy a utilizar un par de implementos, un par de poleas altas. Primeramente tomamos las poleas. Vamos a tomar buena base, un pie delante y otro atrás. No hemos inclinado demasiado hacia delante ni demasiado hacia atrás porque nos va a jalar el mismo peso de las poleas. Iniciamos con los brazos cruzados, brazos semiflexionados y echamos los brazos hacia atrás. Y al momento de echar hacia delante, cruzamos los brazos, sostén un segundo el ejercicio y regresamos nuevamente. Importante alternar los brazos para trabajar de misma forma. ¿Cuáles son los errores del ejercicio? Los errores del ejercicio en ocasiones convertirlo en press. Es otro ejercicio que se puede realizar, pero es diferente. Es decir, estar flexionando demasiado los codos. Otro error muy común es utilizar mucho vuelo. Tampoco hay que hacer eso. Y otro también, empujar demasiado el cuerpo y ahí vamos a estar haciendo todo el ejercicio con nuestro propio peso corporal. Vamos a realizar un ejercicio limpio. Echamos brazos hacia atrás y regresamos. Echamos brazos hacia atrás. Regresamos y otra vez. Un punto también aquí. Al momento de regresar, no fuercen demasiado los hombros. Todos tenemos diferente flexibilidad. Entonces, donde sientan, que les permite el hombro, hasta ese punto lleguen y realizamos hacia delante. No es necesario forzar demasiado la articulación y arriesgarnos a lesiones futuras. Nos vemos en el próximo video.